Sí, muy buena noche, mi nombre es Carlos Morales desde el bloque FM Chicas, hoy los tragos están a dos por uno, invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos, y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no siente, y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo, y fue la gota que derramó ese vaso, ey Las solteras, esta noche, donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice Y aunque me tire en el ramo me caso, por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso, ey Dembow, pala, ya la dembow ¿Dónde están las baby? Por favor, dimos los flow Que yo quiero verla, está abajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ y te pongo un dembow Baby, cógelo easy, ya pasaste lo difícil Cógelo easy, olvídalo, no es difícil Ella me dice, quítame esta bella crisis Y yo le digo, dembow, pala, ya la dembow ¿Dónde están las baby? Por favor, dimos los flow Que yo quiero verla, está abajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que te pongo un dembow Las solteras, esta noche, donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice Y aunque me tire en el ramo me callo Por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso, ey DJ says Otra vez le hablo a su DJ favorito El DJ de la noche, pero que la están pasando bien, chicas Sigan divirtiéndose Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sale y la lusa se la quita Besa con la amiga, corriendo en la placita Ponen una balada y ella pide Dembow, pala, ya la dembow ¿Dónde están las baby? Por favor, dimos los flow Que yo quiero verla, está abajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembow Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice Y aunque me tire en el ramo me callo Por eso Sal y perea, 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 sal y limón en un vaso Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso. Gracias por ver el video.